Cualquiera de nosotros, tío, esos putos nazis de mierda. Tío, aquí, primo. Tío, aquí. Yo voy aquí una cosa. Ninguno de los que estamos aquí tenemos un nazi dentro. Ok. Hay que acabar con ello, tío. Ni olvido ni perdón. Ni olvido ni perdón. Descansa, primo. Voy a decir una cosa más. Vengo de la España, del toreo, la crisis y Belén Esteban. Los de internet y locutorios están completos, pero los parques vacíos porque los niños ya no juegan. En el país de la falsa democracia, donde la libertad de expresión es un cuento de castillos y princesas y por medio está Leticia, el príncipe o la infanta. Donde la gente nos echa a la calle, si les roban, les engañan o les quitan el empleo. Pero hay un millón de personas celebrando que España gana el mundial y nos enseñan el trofeo. Yo, 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 circo. Amigos, pan y circo. Hablan de la crisis, la recesión, el fin del negocio del suelo y nos meten en miedo. Pero la juventud está cegada por el pan y circo. ¿Y miedo? ¿Miedo? Miedo dan las hijas de Zapatero. ¡Ah! Yo, en este país legalizan la faranje, pero no la izquierda, a ver, chale. Aquí no interesa hablar de la ley de partidos, pero sí del pub, del reggaetón, así que dale, dale, don dale. Por eso no me vale. Aquí la policía abusa, imponen su ley, nos meten en miedo, hablo del cuerpo entero, donde vosotros no, pero ellos pueden conducir borrachos y cuando les paran sacan la placa y dicen... ¡Soy compañero! Y no, no es Zapatero. El problema es la falta de información, porque cerrar un periódico, amigos, no es un golpe al terrorismo y sin la muerte de la libertad de expresión. Por eso, que se joda Telemadrid, las GAE, la COPE y la información engañosa. Que se joda Jorge Javier, Florentino Pérez, el ayuntamiento de Fuenlabrada y la presa... Pues ya, dicen que no es el cambio, y si fuera verdad, os lo juro que me alegro, pero es que con bus en la Casa Blanca el asunto ya estaba muy negro. Por eso, tenemos que dar gracias de vivir en un país supuestamente libre, donde los gays no se casarían ni las mujeres abortarían si fuera por esperanza libre. Ya, igual hay alguien aquí que no le gusta lo que digo y que mis palabras les hieren, ellos estarán contentos porque se han jubilado, los demás estaremos contentos si se mueven.